Bien, muchísimas gracias. Bien, es increíble la sed de justicia que tiene la gente en nuestro país. Estamos sin una persona que nos represente en ese sentido. Hay bastantes y suficientes casos para nosotros entender que en términos o en ámbitos de lo que tiene que ver con la sanción, el régimen de consecuencias a quienes hacen lo incorrecto, es muy pobre lo que hemos obtenido en las últimas gestiones de los procuradores de la República. Hablar de Domínguez Brito, hablar de Jan Alain, una gestión terrible en lo que tiene que ver con los resultados de investigaciones y que ya de manera final... Le mandaron un recadito ahorita a él. Bueno, pues más adelante me lo lee porque no, o sea, me lo dice. A Jan Alain. Sí. Ah, sí, Santana. Entonces, no tenemos como resultado final que sean satisfactorios para lo que uno entiende que es correcto y que debe de haber sanciones para los funcionarios o las instituciones donde haya mal manejo. Y todo lo que tiene que ver con el acto de transparencia, de gestión de los recursos públicos y de que sean sometidos y que no sean engavetados los casos o que no queden sencillamente en investigaciones. Sabemos, y en algunas ocasiones, Amado acá ha puntualizado, sabemos lo difícil que es a veces obtener las informaciones, las investigaciones, son procesos que conllevan tiempo. Pero caray, se va el gobierno y no vamos a tener nada. Entonces, a veces la gestión y el interés tiene mucho que ver con lo que tú logras en lo que haces. Si no hay interés o si no tienes ese deseo de que se hagan las cosas, sencillamente va a quedar como va a salir el señor Jan Alain de la Procuraduría. Como nada, no hizo nada en lo que tiene que ver con el tema de la transparencia y las sanciones en la República Dominicana. ¿Y qué ha dado como resultado esto, señores? Pero hay que ver cómo habla la gente. O sea, pero hay que ver cómo habla la gente a través de las redes. Solamente hay que abrir los teléfonos. Y tenemos una llamadita ahí y ya la podemos pasar. Solamente hay que abrir los teléfonos. para que tú veas ese deseo, ese interés de la gente. Hay muchos dominicanos. ¿Tenemos la llamadita? Vamos a decirle que llame de nuevo. Ok. Quise que tú desarrollara tu tema. Ok. Puede llamar. O sea, solo vemos como cuando la gente, sin saber mucho de las designaciones y demás, hablan. Lo que queremos es ver o saber quién es el procurador. Ya la tenemos. Vamos a ver. Buenos días. Sí, buenos días. Me habla Tito Pón de nuevo. Saludos. Yo quiero decirle aquí al país, al mundo, que en este país, hasta que no cambiemos verdaderamente la justicia, fiscales, que no lo coja ningún presidente, ningún tipo de que en el Congreso, los fiscales tienen que ser los fiscales. Los jueces son los jueces. Para cuando Amado José Rosa, haga algo. Yo, usted, cualquiera, que la justicia no tenga un ojo abierto, que sean los dos ojos cerrados. Porque aquí la impunidad no se va a terminar ahora con Abinader. Abinader justicia con consecuencias. Que vaya a caer preso, que caiga preso. Porque mira cómo está David Ortiz. Si hubiera sido yo que la mujer mía me pone una querella, ya yo estuviera preso y ha golpeado cualquier otra persona. Y David Ortiz anda volando por el mundo. Y entonces, ¿dónde está la justicia? Muchas gracias, Chiquilla. Muchísimas gracias. Entonces, hablar de ese deseo, señores, hay que salir solamente y hablar con la gente o escucharlo a través de las plataformas, de las redes, en los medios de comunicación, quienes sentimos que no ha sido correcta la manera en que se ha manejado la Procuraduría en los últimos años. Ha empeorado, empeoró en la gestión de Yanalá, en señores. Y es como digo siempre, lo mucho hasta Dios lo ve. Y por eso es que vemos que de Dios es Ciudadanos, ocho te dicen o siete te dicen. Nosotros queremos su justicia, queremos que se sancionen a los corruptos. Queremos que haya una elección de un procurador que de alguna forma no responda de manera tan directa y descarada a los intereses del Ejecutivo o en el de los casos del Legislativo. O sea, cuando hablamos de justicia, cuando hablamos de que se resuelvan los casos y que quienes cometan y se roben el dinero de cada uno de nosotros del erario sean sancionados por Dios. Vamos a ver, buenos días. Buen día, buen día. Buen día, mi don. Los fiscales se venden, dice la elección. No, no, no. Hay una percepción equivocada. La gente valora el tema judicial a través de su propia realidad o de la realidad que la gente entroniza. O sea, lo que esa persona dijo de David Ortiz, ahí no hay un delito penal. Esa casa es de David Ortiz y él tiene derecho a que en esa casa esté quien quiera. Su hijo no es dueño de la casa porque todavía él no se ha muerto. Él lo hereda después que muera. Entonces, el señor piensa que lo que pasó con David fue porque era David Ortiz. No, es porque el derecho no le permitió a la autoridad ir más allá de lo que hizo. O sea, hay que ver esa, hay que ver esa realidad. Sí, sí. En ese caso ahí no aplica, tal vez en la dimensión en que él lo ve. Pero sí lo que nosotros abogamos, y ahí está la pregunta, o sea, ¿quién será la persona que nos va a representar en el ámbito de la justicia? Si tiene condiciones, Carolina, no es necesario incluso que sea independiente. Si tiene condiciones y el presidente quiere que haga un buen trabajo, lo deja hacer. Lo que pasa es que con los procuradores que hemos tenido, sobre todo con los que tuvo Danilo, fueron procuradores que primero escucharon lo que se decía en Palacio para luego ir a la Procuraduría a resolver las cosas. Como lo decía, de manera descarada. O sea, responden a una línea política con un nivel de desfachatez que tú dices, pero por Dios. Y hay que ver, ustedes que son abogados los tres, la manera en que se ha manejado ese señor en diversos casos. O sea, la manera en que prácticamente tú dices, pero, la manera en que actúa, tú dices, pero están haciendo las cosas para que no se den, para que no tengan resultados, que no hay que ser abogado para tú saber que hay un fallo. Como él actúa o ha actuado, pareciera que las condiciones o opiniones que ha dado Amado y yo de lo que debe ser un correcto comportamiento son mentiras. Que lo que vale es eso, porque ¿quién se puede imaginar que un procurador cruce esas líneas, limítrofes, del comportamiento de un procurador general de la República? Es decir, algo que no se esperaba a nadie. Y sin que nadie los reproche, lo peor. Señores, yo tuve procuradores, mira, que yo entiendo que los presidentes nunca lo llamaron para nada y que si lo llamaban, les dejaban el cargo ahí mismo. Ramón González Hardí. Porque hay gente seria, Amado, hay que decirlo. Ramón González Hardí. Don Antonio Rosario, por ejemplo. Eran gente, eran animales de galaxia. Hay gente seria, hay gente con la que se puede trabajar y que no estamos hablando de cualquier función, estamos hablando de justicia. O sea, estamos hablando de que la vida de personas está en tus manos cuando la juzgas. Pero también estamos hablando a nivel ya de funcionarios o de instituciones de que la vida de los ciudadanos está de alguna forma en sus manos. ¿Por qué? Porque cuando tengamos funcionarios que entiendan que deben de hacer las cosas correctas, porque si no habrá consecuencias, tendremos mejores condiciones y tendremos mejor manejo de cada uno de los representantes. Señores, indiscutiblemente estamos a ley de cinco días, estamos a ley de cinco días para que el presidente electo, Luis Sabinadera, suma el gobierno. Son muchísimas las expectativas hasta ahora con los de las designaciones. Es muy poco lo que se puede decir. Pero queremos justicia y no es venganza en lo particular. no es cortar cabeza. Ahora bien, todo el que se ha llevado el dinero o el que intente llevárselo, que tenga consecuencias. Vamos a una llamadita, Carolina, con el perdón tuyo. Adelante. Buenos días, a mis queridos chicos. Buen día. La forma como actúan principalmente los funcionarios de aquí, ellos saben que no habrá consecuencias como de la forma tan suave que ellos actúan. Y saben como que no habrá consecuencias según la forma como uno la ve. Porque estamos acostumbrados. Es que a veces uno ve una cosa y cuando te va al fondo es otra. Le va a pasar, yo lo decía aquí, le va a pasar a Ito Bisonojo. Que dijo, mira, ahí te están robando en industria y comercio. Pues tú eres dueño de eso. Y ahora cuando llegó, que estás sintiendo la presión. Todavía no ha llegado. Todavía no ha llegado. Mira. Me está diciendo, no, eso no fue lo que yo dije. Donde dije, digo, 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 miren, a propósito de lo de Carolina, y gracias por el comentario, está ahí el video, para que ustedes vean lo que es la sociedad y el deseo de venganza. Hay un joven que lo sorprendieron robando plátanos en un lugar de la República Dominicana y miren lo que le hace la sociedad. Y cuando digo la sociedad, hablo del colectivo, porque hay más de una gente, yo no estoy ahí, pero yo tengo que incluirme dentro de la sociedad que hace eso. Le hicieron comer los plátanos verdes, señores. Ay, no. Miren qué abuso. Miren, miren, miren. Eso es. Lo sentaron y lo hicieron comerse los plátanos a punta de piccola y amenaza. Yo no sé qué le pasó a ese joven. ¿Eso es justicia? No. Evidentemente que no. No, yo creo que. Evidentemente que no. Solamente la cantidad lo puede matar. No creo que lo va a matar. Caramba. Pero fíjense ustedes cómo reacciona la sociedad y eso es lo que nosotros no podemos permitir. Y mira que este robo, que se supone que no es de venta, no es para vender, sino para comer. Se llama Famélico. Sí, pero supón tú que fuera para venderlo. O sea, mira cómo la sociedad que está, que es una sociedad vengativa, la sociedad es vengativa. Claro. Miren cómo descarga su ira y su odio sobre esa persona. Lo mismo que estaban haciendo los policías sobre el otro joven. Lamentablemente estamos llenos de odio y ese odio se traduce en venganza, se descarga en cualquier momento. Abel Rodríguez del Orbe fue otro gran procurador. César Pina Torino. Imagínate tú a esos dos que tú vayas a proponerle algo a su despacho, a César y a Abelito. No, Abelito, Abelito. Hay gente seria, hay gente seria. De los pocos que nunca han dejado de vestir de kaki como si fuera un guardia. Sí, pero bueno también que presentemos, es bueno que presentemos también, hubo corrupción en los gobiernos de Leonel. Claro. ¿Alguien me puede presentar el dictado de la gente que cayó preso y que fueron condenados? Sí, Felipe Bautista. Sí, hubo, hubo mucha gente. ¿En el gobierno de Leonel? Sí, sí, sí. O sea, pero fue enjuiciado en el gobierno de Leonel. Sí. Fue engavetado el caso. No, fue enjuiciado en el gobierno de Danilo Medina. Pero fue engavetado el caso. Y salió feliz haciendo señas de DVD, descarado. Pero lo archivaron, fue. Alguien me puede decir cuánta gente tuvo la guerra que dieron preso. ¿Cómo justificar miles? El procurador de entonces, el mismo día que se vencía el plazo para someterlo, decidió no juzgarlo, no someterlo. ¿Cómo justificar miles de millones de pesos? Sí. Miren, el 98-38 ahí se preguntó. Vamos a leer un plan antes.